¿Para sacar bolita roja de esa entonces? No, es que la idea es ahorrarse al comienzo. O sea, yo lo hablan de una vez y ojalá ya salga con esa. ¿Vas a hacer la jugada? No. Están mandando su señor a hacer la jugada. Vamos de una vez. Yolo hablando la cabeza y peguenle como puedan ir. Vamos a los Yolo. Vamos vacuno. Wow, bien. Bien, bien. No puedo terminar de rellenar aquí los cañonajos No puedo ir. Ya. No jodan, ahora se vieron ganas de salir. Ya. Ya. No hay patos. Ya. 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 No hay patos. Ya. 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 Ah, me los corrieron Oh, me los corrieron ¡Suscríbete! ¿Vale? Ouuuu ¿En qué al lado? ¿Por qué? ¡Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¡Por qué no lo hacemos? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Por qué? Sijaos Salga Sijaos Casi me salgo Poco la balita Yo la uso Bonito que alguien le ablande el pecho Si, de que yo ni hiciera esa morda como no tengo la gema Si, pero es que tu no, mira, tu lo ablande una vez y solo saca la piedita Eso Ya lo voy a ablandar bien, aquí está ablandado Y ahí está ablandado el pecho Puta Ríenlo Puta Oh ya quedo en 4 patas al menos No, trase No, trase Ay Por que no se giró, por que no se estrelló si no lo proyecté No, trase Por que no se hagas Por que no se pierce ¡Suscríbete! 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 ¡Daríamos echarnos caño! ¡Ad.... ¡No, perro! ¡No, perro! Me va a matar Me mató Mami, saldé de hambre Siempre sirve, le digo Superman Uy, sí, que se venga para acá, me vas a pelearle acá No, no le tienen esa mondada ¡No, malicón! ¡Qué cagada con esto! ¡Qué cagada con esto! ¡Qué cagada con esto! ¡Oh, oh! Si gana esa mondada una vez ¡Qué cagada! ¡Ya! ¡Ay, el! ¡Mirin! ¡Pensate! ¡Mirin! ¡Párenlo! 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 ¡Aquí me ha vuelto! ¡Mirin! ¡Párenlo! ¡Mira! ¡Cantada! ¡Párenlo! ¡Mira italia! ¡Párenlo! ¡Puede! Te estás alejando, te estás alejando Ota, pero ¿dónde está la otra balista de esas? Que no la han disparado Dije que si la cogí me dijiste que no La balita, la, si me balita esa para reando, usala No, yo me la cogí, tú me la hiciste, me la cogí Yo te dije eso Pues yo me la cogí, porque yo la uso Uy, ¿quién la cogió entonces? Uy, estoy lejos No, así llegó Un malo va a barrar 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 Para romper cráneo y el pecho, no joder Un malo va a barrar 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 No, ya en un minuto y medio sale el matadragón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!